muy buenas días tardes o noches en función del día y la hora del país donde me estés escuchando yo soy mónica corchado y soy la directora y creadora del instituto do coaching yo no sé el tiempo que hace que no hago esta entradilla porque hace tiempo que no grabo vídeos así que bueno mira me ha venido bien para refrescar el tema a ver quiero hacer este vídeo voy a hacer una serie de vídeos explicando una serie de cosas de cara al taller que vamos a hacer el día 1 de octubre vale entonces todo este contenido que voy a ir haciendo a veces será en directo y a veces será grabado por tema de horarios quiero que atiendas bastante a todo lo que te voy diciendo y evidentemente te espero en el taller del 1 de octubre es un taller online súper especial único no se va a volver a repetir así que vamos al lío lo primero que vamos a ver hoy es la conexión emocional entre el perro y el tutor la persona la familia el dueño como te dé la santa gana decirlo vale están vivos en tiempos convulsos y las palabras van cambiándose momento la conexión emocional entre un perro y la persona la familia es la base fundamental para construir una relación que sea sólida y que sea duradera en el tiempo a poder ser toda la vida del perro vale y este vínculo evidentemente va mucho más allá tanto de las órdenes como del adiestramiento esto es algo que ya sabéis si me seguís desde hace tiempo vale porque porque se trata de entender al perro de compartir emociones las necesidades entenderlas y compartirlas evidentemente y también entender y compartir las experiencias que enriquecen la vida de ambos de los dos esto es súper importante porque tú estás compartiendo la vida con tu perro entonces el tema no es digamos darle lo que el perro supuestamente necesita y olvidarte del perro no el resto de días el resto de horas del día evidentemente si te tienes que ir a trabajar te vas a trabajar pero me refiero que las aquellas necesidades que puedas compartir junto a tu perro hace vale entonces vamos a ver primero la importancia de la gestión emocional tengo la chuleta aquí porque si no me voy de un lado para otro ya sabéis que yo divago un montón entonces la importancia de la conexión emocional consta de varias cosas una de la confianza mutua una relación que está basada en la confianza permite que el perro por un lado se sienta seguro y se sienta protegido evidentemente y es una de las bases de la pirámide de la en la relación o en la vida de un perro como realmente de todo e mientras que nosotros podemos anticiparnos y podemos comprender mucho mejor las necesidades de nuestro compañero canino esto es vital esto es súper importante si no hay confianza no hay relación y esta frase de grábatela a fuego si no hay confianza no hay relación punto no hay más que otra característica es importante a la hora de la conexión emocional y es la comunicación efectiva vale cuando desarrollamos una conexión emocional verdadera vale la comunicación con nuestro perro se vuelve más fluida cuando hablo de comunicación más fluida no me refiero a verborrea me refiero a que no hace faltan palabras no hace falta nada para entendernos y esto las personas que realmente tienen o tenemos una buena relación con nuestro perro una buena conexión emocional con nuestro perro lo podéis entender vale ya sabemos que los que los perros son expertos en leer nuestras emociones y esto lo sabemos desde hace años las personas que convivimos con con perros son expertos en leer nuestras emociones y son expertos en leer nuestro lenguaje corporal por lo tanto nosotros podemos y debemos podemos y debemos aprender a interpretar sus señales su lenguaje y su comportamiento esto es algo que he repetido hasta la hasta la infinidad vale hasta la eternidad y es el hecho de que el perro nos conoce más a nosotros que nosotros a nuestro perro y esto simplemente es por una cosa y es por la observación observa nunca mejor dicho cuántas horas te observa tu perro a ti y observa cuántas horas observas tú a tu perro observar de verdad no mirar no te hablo de mirar a tu perro hablo de observar porque tu perro cuando te está mirando no te está mirando te está observando hay una diferencia muy sutil entre mirar y observar yo puedo mirar una cosa o puedo observar una cosa yo puedo mirar una rosa o puedo observar una rosa si yo miro una rosa la miro y ya está si yo observo una rosa observo sus matices su color su textura observo el olor incluso el olor se observa porque te hace sentir cosas vale te fundes en esa observación en cambio cuando miras cuando miramos miramos de una distancia miramos y ya probó ya está se acabó entonces normalmente el humano mira y el perro observa y es un aprendizaje que tenemos que tener de ellos que es observar más muchísimo más bienestar emocional vale una conexión profunda evidentemente con nuestro perro va a reducir el estrés y la ansiedad entre ambos porque no van a haber malentendidos porque no van a ver comportamientos extraños vale evidentemente va a haber un ambiente de calma y va a haber un ambiente de armonía en el hogar que es por lo que yo abogo vale casa tiene que ser un lugar tiene que ser un templo la casa tiene que ser un templo para nosotros y para nuestro perro vale entonces cómo podemos fortalecer la conexión emocional primero tiempo de calidad vale cuando hablamos de tiempo de calidad me refiero a tiempo de calidad no tiempo no no iba a pasar tiempo con nuestro perro a pasar tiempo de calidad con nuestro perro entonces al menos te voy a dar un unos deberes vale por ejemplo pues lo que te digo es que dedica al menos 15 minutos solamente 15 minutos vale en interactuar solo con tu perro sin nada más sin ningún sin ninguna distracción más ni de entorno en la calle ni de más personas en la casa ni siquiera de más perros si tienes más de un perro dedícalo a modo individual esos 15 minutos puede ser juegos puede ser caricias puede ser simplemente estando juntos vale 15 minutos solo tú y tu perro punto ninguna otra distracción más ni móvil ni tele ni nada por favor nada si no tienes tiempo de dedicarle 15 minutos exclusivamente es a tu perro sin aprovechar para pasear sin aprovechar para tal sin aprovechar para comprar no 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 en casa tú y tu perro a solas todo apagado 15 minutos si no tienes tiempo para esto no tengas perro porque si no sacamos 15 minutos para esto vale vamos a usar también una vamos a hacer una atención plena vale lo que se llama el mic y es aquí sí que es durante el paseo y eso es algo que lo he dicho hasta la eternidad de hecho hay vídeos hay un vídeo exclusivamente de esto en el canal de youtube no uses el móvil por favor durante el paseo no es el móvil simplemente observa cómo tu perro explora el entorno presta atención a qué es lo que le interesa y comparte su entusiasmo en el caso de que haya algo que le entusiasma al perro como puede ser coger una piña y ponerse a correr hay cosas que nosotros no le damos importancia pero al perro sí capitán por ejemplo le encanta coger un palo capitán le encanta coger una piña capitán le encanta meterse en las viñas a ver si puede coger una cepa que esté por ahí suelta y traerla como si fuera un triunfo enorme entonces todas estas cosas que para nosotros son pueden llegar a parecer a veces tontería y tal ay obsérvalas disfrútalas observa a tu perro como está cuatro minutos oliendo un árbol como si estuviera leyendo un whatsapp encriptado ¿sabes? ¿tú sabes la información que hay ahí? es tremenda comunicación coherente utiliza siempre las mismas palabras cuando le estés pidiendo algo es decir si tú le dices por ejemplo a tu perro sobre todo cuando estás empezando ¿vale? con él cuando estás empezando a construir una relación con él cuando es un cachorro, un perro joven, etcétera si tú por ejemplo le dices a tu perro que se siente por cualquier motivo ¿vale? aunque a mí son cosas que a mí salvo momentos muy 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 puntuales son cosas que no suelo utilizar si tú le dices por ejemplo que se tumbe o le dices que se siente o le dices que venga o lo que sea intenta siempre utilizar la misma palabra la misma entonación ¿vale? al principio ¿eh? luego todo esto se puede generalizar y se puede aumentar y enriquecer con diferentes matices en función también de lo que queramos conseguir pero seamos un poquito coherentes a lo que queremos pedirle a nuestro perro para no confundirle insisto esto sobre todo al principio cuando estamos aprendiendo a comunicarnos con nuestro perro y nuestro perro está aprendiendo a comunicarse con nosotros ¿no? luego como digo conforme va pasando el tiempo y la relación se va afianzando esto ya cobra menos importancia pero cuando está todo un poco destartalado bien sea porque sea un perro recién adoptado porque es un cachorro porque la relación está un poquito patín patán un poquito así desestructurada vamos a empezar desde las bases ¿vale? entonces vamos a intentar usar una comunicación coherente luego vamos a utilizar los refuerzos positivos cuando digo refuerzos positivos por favor no lo confundas con comida ¿vale? que puede ser comida puede ser comida que debe ser comida no debe ser comida ya sabes que yo siempre animo a usar otros refuerzos que no sea la comida como puede ser capitán capi capitán no es un refuerzo positivo bueno para mí sí me refiero para ti cuando hablo de refuerzo positivo ya sabéis que yo la comida intento dejarla en último lugar muy último lugar ¿vale? último lugar en el sentido de que sea porque ya no hay más remedio o momentos muy concretos y muy puntuales porque el contexto a lo mejor así lo requiere ¿vale? pero si no intenta que todo aquello que tú le pidas a tu perro de lo que sea intenta que sea el refuerzo que sea con elogios o sea un refuerzo social que sea con juego mira el refuerzo social y el refuerzo con juego va a reforzar mucho más el vínculo que no con la golosina ¿vale? con la comida con la chuche no te conviertas en un dispensador de comida yo te pido que no te conviertas en un dispensador de comida usa la comida iba a decir usa la dispensación de comida usa la comida para momentos puntuales que realmente lo requiera más para tirar de nariz que no tanto por darle la chuche ¿sabes? pero intenta procura usar más el refuerzo social y intenta usar más el refuerzo del juego sobre todo un juego compartido entre ambos ¿vale? luego ¿qué más? entender su lenguaje corporal ¿vale? si tu perro por ejemplo muestra señales de incomodidad como por ejemplo las orejas hacia atrás o cola entre las patas el girarse hacia los lados el relamerse etcétera tienes que identificar qué es lo que lo está causando e intenta actuar para aliviar ese estrés que tiene el perro siempre y cuando puedas hacerlo el contexto te lo permita ¿vale? pero me refiero a que tienes que entender su lenguaje corporal esto de la incomodidad es un ejemplo puede ser millones de ejemplos porque son millones las situaciones que se te van a presentar con tu perro que te pueda mostrar miedo inseguridad duda o cualquier otra cosa que le pueda incomodidad incomodidad no incomodar ¿vale? a tu perro entonces es importante entender su lenguaje corporal y esto es algo que yo he repetido también hasta la saciedad que conocer el lenguaje de tu perro es una asignatura pendiente de prácticamente todo el mundo que tiene perro o sea hay una falta de comprensión en cuanto al lenguaje canino que es tremendo y esto va directamente relacionado con el realizar acciones que van en contra de lo que realmente el perro necesita correcciones innecesarias tensiones innecesarias gritos cosas que no deberían de ser ¿vale? y esto por desgracia cada vez se ve más y esto lo que único que se consigue es cada vez estar apartando a los perros de otros perros estamos volviendo a los perros insociables cuando el perro es un animal gregario sociable por naturaleza y nosotros el ser humano está creando perros está convirtiendo a los perros que nacen sociales y con ganas de interactuar con otros perros los estamos volviendo antisociales apartándolos constantemente de otros perros y esto es una putada para tu perro no le estás haciendo ningún favor te estás haciendo un favor porque apartando a tu perro tú te sientes más cómodo pero es que esto no va de ti esto no va de mí esto va del perro por lo tanto hemos de ser muy consecuentes hemos de ser muy 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 responsables para procurar una de sus necesidades que es las relaciones sociales no solamente con humanos también con otros perros ¿vale? porque es lo más importante en cuanto a las relaciones sociales lo procuremos se lo procuremos dar y veo que cada vez la gente está más arpía y constantemente apartándose de otros perros sino queriendo que otros perros se relacionen con otros perros hostia sinceramente cógete un gato y te quedas en tu casa ¿sabes? pero si tienes un perro procura que tu perro si es un perro que realmente quiere relacionarse con otros perros que es el 99,9% de los perros ¿vale? y luego jugarán o no jugarán interactuarán o no interactuarán ¿vale? pero todos los perros se interesan el 99,9% de los perros se interesa por otros perros el problema es que los estamos haciendo tan antisociales que ya los perros ya ni miran a otros perros pero es culpa nuestra se están volviendo tan antisociales como el humano se está convirtiendo también igual de antisocial exactamente igual y no es justo no es justo ¿vale? más empatía y paciencia ¿vale? por ejemplo si tu perro tiene un accidente en casa por ejemplo pipi y caca en vez de regañarlo intenta mirar estudiar considerar si ha habido un cambio en la rutina si puede estar enfermo si puede estar estresado si puede ser ansioso intenta ayudar a corregir ese comportamiento sin regañar y comprendiendo hay veces que el perro aunque haya aprendido por ejemplo hacer sus necesidades fuera de casa hay veces que por cambios de rutina por mudanza por situaciones de estrés acumulada etcétera por un nuevo miembro en la familia situaciones que estresan mucho al perro o que quieren dar una llamada de atención y a veces hacen pipi o hacen caca en lugares donde nunca lo había hecho y en vez de intentar entender al perro para ayudarle a hacer esa transición lo que hacemos es regañar y eso jode el vínculo lo siento mucho que te lo diga rompe el vínculo por todos lados así que tú mismo o tú misma pero ten un poquitito de empatía y ten un poquito de paciencia más aprendizaje mutuo ¿vale? intenta no solamente cuando vas a talleres ¿vale? o participas en clases y tal que no solamente sean para que el perro aprenda sino para que también tú aprendas veo a gente que va a clases de adiestramiento para que el perro aprenda a sentarse a tumbarse a tal y que cual bueno ¿y tú? ¿tú estás aprendiendo realmente a comunicarte mejor con tu perro? ¿tú estás aprendiendo a leer las señales de tu perro? ¿tú estás aprendiendo a saber interpretar lo que tu perro necesita en ese momento? ¿tú estás aprendiendo a saber si tu perro está incómodo en ese entorno o no? ¿estás aprendiendo eso? ¿o solamente vas a que el perro aprenda las órdenes y luego tú te lo llevas formateado a tu casa para seguir dándole órdenes sin atender ni un solo momento las necesidades reales de tu perro es que esto tiene miga ¿vale? entonces te voy a proponer unos ejercicios prácticos he creado aquí un poquito unos ejercicios muy 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 sencillos para que los hagas intenta hacerlos hoy en la medida de lo posible porque voy a hacer como digo una cosa hasta que llegue el taller porque de todo esto vamos a hablar más profundamente en el taller va a formar parte de todo lo que vamos a hablar en el taller del día 1 entonces te voy a proponer varias actividades una he puesto jugar al escondite ¿vale? puedes esconder una chuche si no está acostumbrado a buscar otra cosa puedes esconder un juguete y estimula estimulalo a que lo busque y que lo encuentre y tú forma parte del juego y colabora con tu perro no es que solamente lo hagas para que él lo haga colabora tú con él forma parte de él ¿vale? invítalo a buscar por diferentes lugares sé tu cómplice de tu perro ¿vale? ¿qué más? puedes enseñar veo que hay muchas personas que quieren enseñar truquitos y cositas de estas con tu perro yo siempre voy a abogar a que primero se trabaje un buen equilibrio emocional antes que otra cosa pero eso no quiere decir que en tiempos muy cortitos y sin obsesionarte por favor esto es súper importante sin obsesionarte puedes hacer algunas sesiones de entrenamiento de de actividades más eh cognitivas en ese sentido de enseñarle cosas enseñarle algún truco enseñarle alguna orden de obediencia entre por lo entre comillas lo de señales de órdenes de obediencia y tal es decir pídele cosas que él tenga que ejecutar pero siempre bajo la complicidad tuya con tu perro tu perro contigo ¿vale? y evidentemente con respeto nada de por mis santos cojones y nada de obligar sino procura tener esta complicidad con tu perro ¿vale? teniendo en cuenta sobre todo lo más importante que es el equilibrio emocional es decir no hagas ciertas cosas teniendo el perro estresado ansioso sobre excitado ¿vale? primero trabaja la parte emocional y luego la parte cognitiva ¿vale? porque si la parte emocional no está nivelada la parte cognitiva se te ha ido al garete por el váter otro ejercicio práctico que te recomiendo que hagas es el contacto físico a nivel de masaje ¿vale? cuando está tu perro tumbado no lo tumbes tú a la fuerza cuando está el perro tumbado te tumbas con él al lado y hazle un pequeño masaje ¿vale? que el contacto físico para tu perro sea algo positivo que sea agradable para él hay perros que no les gusta el contacto físico bueno no vamos a obligarle pero vamos a intentar interactuar con él con este contacto físico cercano no invasivo sobre todo no invasivo ¿vale? y no forzado y observa a tu perro observalo ¿vale? como digo esto iremos haciendo ejercicios en el taller os invitaré a hacer cosas y cosas similares pero que van a fortalecer el vínculo con vuestro perro van a crear esta conexión canina ¿vale? luego la exploración la exploración juntos es decir a mí me gusta por eso lo he puesto a mí me gusta el hecho de explorar caminos nuevos rutas nuevas hazlo hazlo con tu perro no vayas siempre a los mismos sitios explora rincones nuevos ¿vale? pero explorar también con la emoción con la que explora tu perro con esa observación del entorno no solamente paseemos mirando el suelo que yo a veces me no es que me sorprenda sino me doy cuenta a mí misma de cómo estoy paseando a veces tengo que mirar el suelo porque son piedras evidentemente si no me mato pero a veces tengo que obligarme a decir levanta la cabeza y observa el entorno ¿sabes? no vaya solamente pim pam pim pam pim pam observa el entorno y observa a tu perro porque el paseo puedes estar conectado con tu perro o puedes estar completamente desconectado con tu perro olvídate de ir con los cascos puestos olvídate de ir escuchando podcast olvídate de ir escuchando música olvídate de ir escuchando nada silencio off sonido de la naturaleza y el sonido de tu perro hazlo de verdad que te vas a sorprender y en silencio mutis ¿vale? y verás como los paseos son diferentes ¿vale? evidentemente esto tiene una serie de beneficios ¿vale? que aquí los he apuntado que es evidentemente si un perro se siente entendido se siente comprendido se siente respetado ¿vale? es más propenso a comportarse mucho mejor y responder mucho mejor a todo aquello que le pidas que no un perro estresado agobiado ansioso sobreexcitado o aburrido ¿vale? entonces aunque esté hay gente que sigo viendo muy obsesionada con el adiestrar al perro realmente no hace falta adiestrar a ningún perro lo puedes adiestrar después de ¿vale? puedes hacer cosas con él para hacer cosas cognitivas actividades que creen un vínculo con tu perro pero no creas que por adiestrar al perro el perro ya esté equilibrado emocionalmente y no porque yo veo muchos perros muy bien adiestrados pero emocionalmente inestables totalmente inestables veo a personas que quieren controlar incluso las relaciones sociales con perros a base de adiestramiento ¿puede ser más absurdo? para mí es lo más absurdo que pueda haber pero lo veo ¿qué pasa? como eso es llamativo es mucho más llamativo que estar yo hablando aquí el ver a tu perro obedeciendo mirándote a ti venga me tumbo me siento me tal no sé qué doy la vuelta pim pam 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 con las manos pam 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 esto es un circo para mí esto es un circo un circo erróneo porque la gente se piensa que los perros ya vienen formateados así y luego quieren que sus perros sean estas máquinas de obedecer y luego se frustran cuando ven que su perro no pero es que tiene que haber un buen vínculo tiene que haber una muy buena relación para que tú luego puedas pedirle cosas pedirle cosas que él luego quiera hacer no que tú le obligues a hacer que él quiera hacer que sea un perro predispuesto perros predispuestos hay razas muy predispuestas un border collie un malinois un pastor alemán pero tú le pides ciertas cosas a un golden y te va a mirar en plan a mí déjame mirar la mosca que pasa por aquí y olvídate de que yo haga según qué cosas tú le pides según qué cosas a un beagle y te va a mandar a la mierda bien rápido va a decir a mí déjame perseguir un conejo ¿sabes? se lo vas a pedir a un galgo o a un podenco y te va a decir lo mismo a mí llévame a la montaña a perseguir animales pero no me hagas hacer tonterías de adiestramiento entonces claro son muy llamativos estos vídeos pero si os fijáis todos son con las mismas razas border collies malinois pastor alemán doberman algún rottweiler todos son perros que están predispuestos a esto sobre todo lo vas a ver en perros tipo mali tipo border collie que son los más predispuestos que se ven más actualmente ¿vale? a este tipo de adiestramientos o de habilidades pero eso no es la realidad colegas eso no es la realidad pídele tú eso a un bob tile que se dispersa con una mosca ¿sabes? que no que no que no que no entonces adapta lo que tú adapta las cosas al perro que tienes ¿vale? lo que no lo que lo que se puede adaptar a todos los perros absolutamente a todos es el equilibrio emocional eso se adapta a todos los perros porque todos los perros tienen emociones y tienen las mismas emociones luego la intensidad será en función del equilibrio emocional que tengan ¿vale? pero no caigas en este error de querer adiestrar antes de pasar por un equilibrio emocional evidentemente el equilibrio emocional y esta conexión emocional con nuestro perro tiene otro beneficio que es la reducción del estrés y la ansiedad va directamente relacionado ¿vale? y evidentemente va a haber mucha menos tensión en situaciones nuevas o en situaciones desafiantes si el perro tiene un muy buen equilibrio emocional y luego evidentemente va a haber mucha mayor satisfacción en la relación que tienes con tu perro en tu día a día porque todo va a estar en equilibrio ¿perfecto? no ¿en equilibrio? sí porque perfecto no somos ninguno y si tú crees que eres perfecto tienes un problema porque nadie es perfecto y mucho menos el humano o sea si hay un ser totalmente imperfecto y desequilibrado emocionalmente ese es el humano es el único ser desequilibrado emocionalmente que está desequilibrando emocionalmente a los perros por la conexión por la relación tan profunda y tan directa que se tiene con el perro los gatos tienen un equilibrio emocional mucho más amplio ¿por qué? porque aunque viva con el humano es más independiente del humano y si tiene que mandar a la mierda al humano lo manda ya puedes llamar a un gato que como el gato no quiera venir te dice que tururú tururú que le dejes en paz ¿sabes? el gato es más independiente en ese sentido y por eso conserva esa pureza de gato el perro es tan leal tan profundamente leal que está perdiendo la esencia de perro por culpa del humano por la excesiva lealtad del perro y es el mayor error que comete el perro realmente ser tan leal al humano porque el humano no merece la lealtad de un perro entonces si la queremos merecer si queremos ser merecedores de la lealtad y el amor incondicional que nos da un perro y de los valores tan únicos como la honestidad como la integridad y la lealtad que es como no hay lealtad no hay lealtad como la de un perro no existe la lealtad como la de un perro tenemos que ganárnosla entonces vamos a hacer entre todos y esta es la misión y el objetivo del taller online de conexión emocional o de conexión canina vamos a tratar todo esto de manera muy profunda vais a ser partícipes vosotros también de cómo realizar todo esto con vuestro perro cómo analizar las situaciones cómo observar a nuestro perro las diferentes actitudes comportamientos que tiene y cómo poder ayudarle entonces te espero el día 1 te voy a dejar toda la información el taller recuerda que las personas que os conectáis que os apuntáis al directo tenéis un descuento el taller de conexión emocional canina vale conexión canina tiene un precio al público de 75 euros pero las personas que os apuntáis al directo vale aunque luego lo veáis también en diferido las personas que os apuntáis al directo tenéis un descuento y se os queda en solo 55 euros vale tenéis el descuento tenéis la grabación de por vida tenéis la posibilidad de hacerme preguntas en directo y tenéis la posibilidad evidentemente de participar en esta mesa redonda que vamos a hacer en el directo para analizar casos reales los vuestros u otros casos que voy a exponer para aprender a cómo tener una muy buena conexión canina vale así que nada el taller es el próximo día 1 el martes que viene quedan muy pocos días para que te apuntes así que te voy a dejar la información aquí y nos vemos en el próximo vídeo con otros tips que te voy a dar que te van a gustar muchísimo vale y es un resumen de lo que vamos a ver resumen resumen cortito de lo que vamos a ver en profundidad el día 1 nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao adiós que te van a gustar y te van a gustar